¿Qué onda Arguenderito? Amigo querido, feliz y bendecida noche de lunes, ojalá y este día haya sido espectacular, que este inicio de semana laboral para muchos haya sido de lo mejor y Arguenderitos, con mucha información que se ha generado durante las últimas horas del día de hoy. Gustavo Adolfo Infante en un verdadero problema aquí en México, mientras él está de vacaciones, su programa de segunda mano es grabado y con una situación complicada aquí en México, repito, y de manera especial con su televisora imagen. En un momentito más te voy a platicar eso y muchas cosas más. Oye Arguenderitos, si en este momento estás en vivo y en repetido, primero que nada, gracias por estar, por suscribirte al canal. Si no lo has hecho, por favor Arguenderitos, pícale a suscribir, verifica y confirma tu suscripción y como siempre agradecerte por ese like para fortalecer esta transmisión. Dice por ejemplo Marías, hello Arguenderito, hola Marías. Dice Araceli, ¿por qué nos haces esperar tanto? Ay Araceli, déjame platicarte? Oigan Arguenderitos, ¿no me reventé un granito y no me dejaba de sangrar? No sé si se me note, aquí tengo el papel porque ya ven que esta parte de la cara es bien sangrona. Ahí estoy tratando de que no se me note. Ustedes si por ahí se me escurre una gotita, díganme para inmediatamente limpiarla porque si no nos van a cancelar el video. Hola, salúdame. Dael, aquí ando en el chisme. Nacho, te saludo, Nacho. Te saludo con mucho cariño, amigo. Gracias por estar. Mi Vale, qué barbaridad. Vale, saludos, amiga linda. Dice Maru. Hola Arguenderito, por fin en vivo. Salúdame. Maru, Maru. Maru, bravo, te saludo y te agradezco por estar. Un abrazo fuerte para ti, para tu familia. Oigan, Arguenderitos, pues vamos a empezar y díganse ustedes que vamos a iniciar en la señal sin valor. Yo les había comentado que esta semana, ventaneando, iba a estar en vivo de lunes a viernes. Venga la alegría, iba a estar en vivo lunes y martes. Y bueno, obviamente los noticieros, con guardias o con suplentes, pues eso sí o sí siempre van en vivo. Pero fíjense ustedes que el día de hoy Lineth Puente recibió una noticia que evidentemente no le gustó. Además de estar trabajando en ventaneando, además de estar trabajando en ADN 40, además de estar trabajando en la redacción de espectáculos, pues de manera urgente, a partir de la próxima semana, va a tomar un curso, bueno, no uno, dos cursos intensivos de conducción. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes que Lineth es un personaje, o por lo menos este fue el argumento que le dieron, que regularmente cae en situaciones repetitivas o en situaciones como pleonasmo. Es decir, a la hora que va a mandar una nota, dice, les voy a contar lo que me contaron. Ayer me dijo lo que les dije a ustedes. Déjenme platicarles lo que él me platicó. Entonces, con la intención, pues precisamente de tener una mayor capacidad a la hora de conducir, a la hora de poder, de alguna manera, pues dar una nota, tanto un antecedente como un remate, como se menciona en el argor televisivo, pues Lineth Puente, junto con otros reporteros de ADN 40, va a iniciar este curso la próxima semana. Obviamente a Lineth no le gustó, pues si ella es conductora titular, si ella ya está sentada en la sala más famosa de México, si ella es la encargada de distintos espacios noticiosos en cuanto a espectáculos hablamos, ¿cómo es posible que la vayan a mandar a un curso de conducción junto con otros reporteros? Hagan de cuenta lo que le pasó en su momento a Aurora Valle cuando trabajaba en el Ojo del Huracán. En el caso de Lineth, pues ni hablar, se va a tener que aguantar. Guadalupe, saludos desde Quintana Roo, saludos Guadalupe, un abrazo fuerte para ti, gracias por estar aquí, gracias Guadalupe. Dice, ay gracias, Dinia Durán, gracias amiga linda, cuando quieras. Oigan Argüenderitos, vamos ahora a cambiar de tema. Siguiendo en el ajusco, pero pasando de ventaneando, vámonos a venga la alegría. Miren, esto que sucedió el día de hoy ya se veía venir. La verdad es que se rumoraba desde el mes de febrero que sí o sí los conductores, pues literalmente los conductores iban a tener que ser vendedores. A ver, el día de hoy hubo una junta con los primeros cuatro conductores del matutino Venga la Alegría, de alguna manera los que no son titulares, es decir, Enrique Mayagoitia, Cristal Silva, Jimena Longoria y Tabata Jalil. Estos cuatro conductores fueron llamados a la oficina de Maru Silva, la productora, para sugerirles que terminando Semana Santa, pues se pongan a vender. ¿A qué se refiere? Bueno, el rumor que hay es que a partir del mes de mayo-junio, pues la televisora va a tener problemas para pagar los sueldos primero de estos cuatro conductores. Como sugerencia, la producción del programa, pues les aconseja, por no decir los presiona, a que si conocen a algún patrocinador, a que si conocen a algún empresario dueño de algún producto, de alguna marca, de algún servicio, pues literalmente le lleven la propuesta de Televisión Azteca y específicamente de Venga la Tristeza, pues para que por lo menos firme con la televisora de la Jusco el resto del año, es decir, de mayo-junio a diciembre del dos mil veinticuatro. Pero imagínense ustedes, argüenderitos, que los vendedores, pues ahora sí que independientemente de que hagan su mejor esfuerzo, no es fácil vender Venga la Alegría cuando tienen doscientos mil, doscientos cincuenta mil televidentes por programa y la porquería de hoy tiene un millón trescientos mil. Es decir, ¿cómo compites? Ahora, posiblemente Imagen Aburrición tenga un rating igual o menor, pero la pequeña gran diferencia entre la Jusco, entre Azteca e Imagen, es que Imagen tiene un costo mensual de anuncio muy por debajo del costo mensual que tiene Venga la Alegría. Y la verdad es que el costo de Venga la Alegría es mucho para el poco éxito que están teniendo. Así que a partir de Semana Santa, de que pase Semana Santa, Enrique Mayagoytea, Cristal Silva, Jimena Longoria y Tabata Jalil, pues literalmente a vender. Y bueno, la verdad es que de repente en Azteca están apostando a que, bueno, de repente algunos conductores tienen amigos, tienen amistades, de repente pues al patrocinador le puede entusiasmar más que un conductor le vaya a ofrecer la publicidad a su oficina a que lo haga una persona del departamento de ventas. Precisamente es a eso a lo que le están apostando. Obviamente, pues tampoco es correcto. Hay una persona que se dedica a editar, hay una persona que se dedica a producir, hay personas que se dedican a conducir, hay personas que se dedican a vender. Pero bueno, pues finalmente la desesperación y la falta de venta está orillando a esto. Ahora, esto es un problema que va más allá de eso. La verdad es que el problema es de la producción. Si hubiera buenos números, si hubiera buen rating, si hubiera buena audiencia, imagínense lo bien que estarían las ventas. Pero bueno, finalmente siguen buscando tener un resultado positivo, repitiendo el mismo camino equivocado. Ni hablar. Hola, Argüenderito. Llegando y dando mi like. Saludos para la aburridita, para tu bebé, para ti. Un fuerte abrazo. Ojalá y esta vez si me leas, ya me cansé de escribirte y no me lees. Venilde, venilde Treviño, amiga linda, tienes toda la razón. Tenía ya un ratito de no leerte. No sé si no te había agarrado el comentario. Qué bueno que te leí, que te puedo saludar y que te puedo agradecer. Pero tienes toda la razón, amiga linda. Tenía ya un rato sin poder leerte. Gracias por siempre estar. Dice, aunque los de ventas para eso estudiaron. Sí, Mari. La verdad es que sí. La verdad es que es como si a la persona, en este caso a la productora, que hoy está dando la orden de sacar a los conductores a vender. A ver, es como si a la productora la mandaran a reportear. Obviamente no se trata de eso. Además, repito, el origen del problema no es que las gentes de ventas no tengan acceso a las marcas, no tengan acceso a los productos, no tengan acceso a los conglomerados. El acceso lo tienen, las audiencias los tienen, las citas se las dan. El problema, repito, es cómo compites con Televisa, que tiene un millón doscientos o trescientos mil y venga la alegría, tiene doscientos mil. No, pues no hay manera. Y más, si Televisa, por ejemplo, cobra cinco pesos, TV Azteca pretende cobrar cuatro e imagen aburrición cobra dos. Pues no, no hay manera de que a la gente de ventas, pues los le permitan lidiar y lograr convencer al cliente. Dice mis obsesiones, Linet, pues su curso no es castigo, es para mejorar. Tienes toda la razón, amiga linda, pero esa gente que piensa que por salir en la televisión, que por tener un lugar en un espacio como como parte de de la conducción, piensan que el hecho de mandarlos precisamente a un curso, que dicho sea de paso, no les está costando, lejos de verlo como algo positivo, como una oportunidad de mejorar, de crecer, lo ven como como si los denostara, como si se les humillara. En fin, es cuestión de opinión. Ay, Arruenderitos, espérenme, déjenme limpiarme. Ustedes sigan de Arruenderitos y de repente sale el chorro rojo. Gracias, Ángela. Ángela Reynoso, apoyo. Like, like, like. Gracias, amiga linda. Gracias a todos, Arruenderitos. Gracias por estar. Dice, Lenny, después de dos semanas sin internet, por fin te puedo ver. Saludos y bendiciones, familia Arruendera. Lenny, ya te extrañaba, amigo. Tienes toda la razón. Andabas muy desaparecido. Ya me explicaste por qué. Saludos, hermano. Dice, Alberto, venga la tristeza, ya fue. Así es. Pero fíjense, Arruenderitos. A ver, vamos a suponer que alguno de estos conductores que van a salir a vender, vamos a suponer que logren acomodar un contrato. Ok, te firman seis meses, ¿no? La segunda mitad del 2024. Pero ¿de qué te sirve convencerlo con la simpatía, con la presencia o con la presión, cual sea la técnica de un conductor, si a los dos o a los tres meses el cliente se va a querer ir? Si a los dos o tres meses el cliente no va a querer pagar. Y seguramente cuando se termine el contrato, en la vida te vuelve a firmar. Yo creo que no se trata de eso. Repito, si realmente quieren un resultado diferente, tienen que hacer un proceso opuesto. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Alberto Ciorana, Arruenderitos. Alberto Ciorana. Lupita Arruenderitos, siempre te veo en repetición. Al fin en vivo. Saludos desde Torreón, Coahuila. Lupita Salazar, qué bueno que estás en vivo, amiga linda, en esta noche de lunes, en esta noche de Semana Santa. Y muchas personas, pues a punto de descansar. Yo creo que la mayoría, verdad, Arruenderitos, les van a dar miércoles, jueves y viernes. Qué bueno que andas aquí, amiga linda. Dice Rosario, a vender se ha dicho, aunque se equivoquen como Pedrito Sola. Saludos a él. Saludos, Rosario. Oigan, Arruenderitos. Bueno, a ver, vamos ahora a un tema, Arruenderitos, bien lamentable. Y como siempre, sus opiniones, sus comentarios, sus análisis, porque a ver, posiblemente no podemos responder de temas de filosofía, de economía, de finanzas y otro tipo de situaciones más. ¡Ah! Pero si se trata de responder en cuanto a la vida privada de los demás. No, hombre, Arruenderitos, nos pintamos solos. A ver, viene una situación bien polémica la que vamos a tocar en torno a unas declaraciones que lejos de beneficiar, como se esperaba, están afectando y un montón. El día de hoy, Mariana Rogles, la expareja de Nicandro Díaz, dio tres declaraciones. Una para Televisión Azteca, otra para Grupo Fórmula y otra para un medio de comunicación, un periódico, prensa escrita a nivel nacional. Pero fíjense, Arruenderitos, como todo sigue estando mal, todo sigue estando sumamente raro. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Qué raro que todas estas entrevistas Mariana las haya dado en medios que no tienen directamente que ver con la casa Televisa, con la empresa de Nicandro Díaz. Las declaraciones de Mariana no están siendo al programa Hoy, no están siendo al programa Cuéntamelo Ya, no están siendo a los noticieros de la empresa y tampoco están siendo para Televisa espectáculos. ¿Por qué? Es evidente que Televisa ya tomó partido, es evidente que Televisa va a apoyar a la familia, Televisa va a estar a favor de la versión, de la decisión y de todas las declaraciones que seguramente pronto van a dar los hijos y seguramente la madre de los hijos de Nicandro. A ver, y yo no sé, porque nadie podemos saber cuánta, cuánta mentira o no haya habido en las declaraciones de Mariana. Nadie lo podemos saber porque nadie estuvimos ahí. Sí, lo que sí es muy peculiar que Mariana decida dar una declaración a tres medios de comunicación y entre sus declaraciones destacan. No me acuerdo de lo que pasó, tengo borrada la imagen, si me preguntas en este momento no me acuerdo ni del día, no me acuerdo cuándo fue el accidente, no estoy al 100 y no te puedo decir en qué día murió Nicandro. Es más, si me preguntas cuál fue el parte médico en este momento no me acuerdo, lo desconozco. ¿Y para qué? A ver, yo no sé si la señora verdaderamente esté confundida, yo no sé si la señora está en shock, puede ser, yo no sé si la señora sienta mucho dolor, puede ser. O también puede ser que no le convenga contestar por miedo a caer en un error, pero sea una cosa o sea la otra, a qué vas ante una cámara, para qué te sientas en una cabina de radio, para qué vas a la redacción de un periódico, para qué te expones ante la cámara de televisión azteca, si no puedes, no quieres o no te acuerdas de lo que pasó. A ver, repito. Si la señora está en shock, puede ser. Si la señora está enfrentando un problema en este momento de alguna conmoción cerebral, si de repente está teniendo especie de lagunas mentales medicadas, si la señora está viviendo su vuelo, puede ser, o la señora tenga miedo de hablar, también puede ser. Pero sea una cosa, la otra o la otra, si no puedes hablar porque no puedes, porque no quieres o porque no te acuerdas, repito, a qué vas ante una cámara de televisión, por qué te sientas en una cabina de radio y qué necesidad de irte a exponer en una redacción de un periódico. Estamos creo que todos de acuerdo que no tiene sentido y que esto lejos de beneficiarla le está perjudicando, pero por donde lo veamos. Bueno, estas declaraciones menciona que, que bueno, que literal no, no se acuerda de nada en las declaraciones que da en televisión, en radio y en prensa escrita, cae en varias contradicciones. Repito, no sé si estas contradicciones sean producto del dolor, del shock de algún ansiolítico. Incluso en redes sociales los comentarios arruanderitos han sido demoledores. Han sido demoledores, incluso en redes sociales le ponen que el tono de la voz, que la lentitud de las palabras, que incluso ella físicamente se parece a la madre de la pequeña Polet. Ustedes seguramente se acuerdan de esta, de esta chiquita en medio de este escándalo que sacudió a México hace muchos años y que hace más o menos en plena pandemia Netflix lanzó una una serie protagonizada por Regina Blandón. Y en redes sociales la señora Mariana físicamente es muy parecida a la madre de Polet. Y las declaraciones y el tono de la voz y cómo está manejando la situación no le están ayudando nada. Imagínense ustedes que, repito, ella menciona, yo no sé de qué murió, no me acuerdo cómo murió, no recuerdo qué día falleció. Entonces los comentarios son, no se le cree, no se le ve el dolor, no está tan golpeada, ha dado distintas versiones, se contradice mucho, no se ve dolida. Dice Silvia, da él, comprende, necesita protagonismo. Pues, ¿qué te digo, argüenderitos? Dice Irma Ponce, argüenderito, es dinero. Bueno, dice Sildavia, pleito seguro cuando los hijos le pidan la casa donde vive. Pleito tipo Anaferro. Dice Norma, dice que solo se acuerda que está gritando por ayuda o algo así. Está extraño, está canijo. Dice Diana, muy raro. Dice Mirluz, le creo que está en estado de shock. Ella dijo que la disculparan si hablaba lento porque seguía con los síntomas. Pero y entonces, exacto, si estás en estado de shock, si estás muy medicada, si estás literalmente con una situación de lagunas mentales o de tener muchos espacios negros, ¿a qué vas a medios de comunicación a dar una versión? A contestar, no me acuerdo, no sé, se me olvidó, estoy en shock. Muy, muy lamentable. De verdad que, repito, nadie sabemos qué pasó. Posiblemente fue un accidente, pero imagínense ustedes, el día de hoy, que literalmente ha pasado una semana de la muerte de Nicandro, que hay cuatro versiones completamente opuestas de lo que pasaron y el único testigo presencial, la persona que está con él, sale a declarar, no me acuerdo ni del día que murió. Bueno, pues dígame, argüenderitos, si con toda razón los hijos no van a exigir que se haga una investigación. Ay, María, María Elena, no sabe ni cómo se llama ella. Ay, argüenderitos. Dice, vale, se está haciendo la no me acuerdo de nada. Nada, esa es su defensa. Dice Leticia, si en el accidente ella no se golpeó gran cosa. Sí se acuerda, pero está dudosa su amnesia. No lo sé, Rick, no parece real, dice Norma. Dice Patty, pregunta, ¿cuál sería el interés de ella verlo muerto si solo era la novia, a menos que supiera que está en el testamento? Ahorita hablamos de eso, Patty, porque hay información. A ver, ahorita llegamos a la situación del testamento. Aquí vamos a tocar un punto importante. El fin de semana, un mensaje aparentemente de la hija, y ahorita vamos a hablar de la hija de Nicandro, menciona que aparentemente habría dos seguros millonarios y que estos seguros millonarios, Nicandro Díaz, los habría firmado o los habría contratado cuando estaba en relación con Mariana. Es decir, para acabar pronto, la beneficiada es Mariana Robles. Dice Lola, apenas hoy mostró un moretón en un ojo y mueve muy bien su cabeza con el collarín. Dice Nica, hola, Arguenderito, la verdad es que no le creo nada a Mariana. Debería quedarse en su casa y no ir a hacer el ridículo, no sabiendo nada de nada. Sí, Nica. Y fíjense, Arguenderitos, que les voy a dar ahora sí que mi opinión. Creo que Mariana está desesperada porque es evidente que hay un problema bastante serio. Ojo, yo no sé si hay algo que investigar o en realidad fue un accidente. No lo sé. Lo que es evidente es que esta señora está desesperada, pero la desesperación le está ganando porque no se está asesorando legalmente, porque mediáticamente está quedando sumamente mal y porque todas estas declaraciones que la están lapidando en redes sociales y en medios de comunicación seguramente no le van a jugar a su favor en el problema legal que aparentemente ya inició. Los hijos de Nicandro, la madre de los hijos de Nicandro, callados, no contestan, no responden en un hermetismo absoluto. Ahora, Maxime Mutzay habla, muestra un video que está siendo muy criticado en redes sociales. Incluso en algunas redes de Grupo Fórmula ya bajaron el video. Son tan solo unos segundos. Pero Maxime Mutzay en sus redes sociales sale a exponer que Nicandro tenía muchos problemas con sus hijos. ¿Ok? Que Nicandro se murió, dice Maxime, dolido, peleado y enojado con sus tres hijos. Aparentemente porque los hijos estaban apoyando a la madre. Aparentemente porque los hijos habían tomado partido y según Maxime Mutzay, la señora, la esposa, pues le estaba pidiendo mucho dinero, más de lo que le corresponde por ley. Ellos estaban casados por bienes vancomunados. Y bueno, pues obviamente los hijos, obviamente ruenderitos, se ponen del lado de la madre y más cuando el padre, estando casado, viviendo todavía en pareja en la misma casa con la señora, pues el padre empezó una relación extramarital con Mariana Robles. Pues imagínense ustedes a quién iban a apoyar a los hijos, a la mamá o a la señora. Ahora, dice Norma, que lamentable, dice Diana, like, 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 sí, argüenderitos, ese like, ese like, argüenderitos. Dice Janet, porque ya se asesoraron. Nada tonto, sí, Janet. Ellos están perfectamente asesorados. Dice Elizabeth, mi hermana tuvo un accidente en motocicleta, ella y su novio. Ella fue la que casi moría y él unos rasguños. Ella por ir manejando y el fallecido por tener consecuencias legales. Pues, ¿qué les digo? Y es que repito, a ver. Vamos a suponer que todo lo que pasó, así fue. Se atravesó un animal, que por cierto, dice Mariana, que no se acuerda que ella haya declarado eso. O sea, literal, no se acuerda de nada. Ella dice que no se termina de acordar en qué momento declaró que se había atravesado un animal. Imagínense ustedes cómo los hijos no van a tener dudas. Pero bueno, ok, se atravesó el animal. Nicandro, por esquivarlo, derrapó y el accidente, y lamentablemente murió. Pero todas estas contradicciones, todos estos no me acuerdo, todas estas preguntas sin respuesta, no le están ayudando nada a la señora Robles. Ahora, continuando con Maxine Gutzay, ella menciona que Nicandro y sus hijos tenían problemas, que los hijos estaban del lado de la mamá, que él consideraba a los hijos malagradecidos, que tenían problemas con propiedades, que culpaban al padre del divorcio. Según Maxine, los hijos y la mujer, es decir, los hijos y la madre de los hijos de Nicandro, le querían quitar todo al productor de televisión. Por otro lado, la hija de Nicandro subió un comunicado leotextual. No le crean nada a Mariana Robles. Bueno, con este mensaje de la hija de Nicandro en contra de Mariana, pues creo que podemos confirmar que efectivamente todo lo que una persona le escribió en las redes sociales a Mariana la semana pasada y que se rumoraba que esta persona era la hija del productor de televisión. Bueno, creo que con esta declaración queda comprobado y demostrado que efectivamente desde la semana pasada en redes sociales la hija del productor le ha escrito unas cosas argüenderitos de amante, de peute, no la baja, de ratera y de otras cosas todavía más graves. Es fuertísimo todo esto. Dice Marielena González, ¡zas! Dice Leslie, si la señora hubiese muerto, no estarían así los hijos, tampoco están tranquilos. Con eso, malas relaciones y ahora se sienten mal. ¡Carla! Hola, argüenderito, aquí puntual. Ya dejé mi like, un fuerte abrazo, me encantas. ¡Carla! ¡Saludos, amiga linda! Muy bendecido, inicio de semana. Gracias, Carla, por ese like. Oigan, argüenderitos, a la gente que batalla para dar el like, acuérdense que los tres puntitos oyen el programa repetido aquí, argüenderitos, aquí. ¡Saludos desde Chihuahua! ¡Saludos, Ima! ¡Saludos, Ima! Dice Gabriela Sánchez. Bueno, pues Maxine, ¿qué puede decir? Ella va a estar del lado de la... ¡Arguenderitos! No se les va una. A ver, en este momento pido un reconocimiento a Gabriela Sánchez. Gabriela... ¡Ay! ¡Qué bonito es conocerte! Miren lo que dice Gabriela Sánchez, argüenderitos. Bueno, pues Maxine, ¿qué puede decir? Ella va a estar del lado del amante, ya que ella estuvo muchos años en la misma situación que Mariana. Gabriela, amiga del alma, pues ni cómo decir otra cosa. A ver, y vamos a ser honestos. Mariana menciona que Nicandro estaba separado. Sí, sí estaban separados. Que Nicandro había empezado el trámite de divorcio en noviembre del año pasado. Pero, fíjense ustedes, en noviembre del año pasado empezó el trámite de divorcio. Trámite que no concluyó. Es decir, legalmente el productor y la madre de los hijos estaban y están casados. Legalmente la madre de los hijos es la viuda. Pero, ojo, Nicandro empezó el trámite del divorcio en noviembre. Sí, pero esta relación la tienen desde hace por lo menos tres o cuatro años. Y, ojo, según los hijos, Nicandro y esta señora empiezan a amarse cuando Nicandro todavía vivía en la casa con su esposa, sin restarle responsabilidad a Nicandro. Pero cuando un tipo se mete con una mujer casada, el tipo es el amante. Y cuando una mujer se mete con un tipo casado, ella es el amante. Aquí y en China. Y, bueno, dice Elizabeth. Es contradictorio que Maxine esté hablando de la situación del señor Nicandro cuando Anita habló de ella ofendidísima. Sí, Elizabeth, exactamente. Arguenderito, yo no vi a los hijos nada dañados. Se veían súper bien. La novia del Roque. Tiene toda la razón la novia del Roque. Bueno, más allá de los hijos, yo no sé si ustedes vieron la cara de la señora Arguenderitos, de la madre de los hijos. La señora cuando baja de alguna manera a respaldar la declaración de Nicandro Jr. del hijo mayor, la señora está riéndose, la esposa. Posiblemente se está riendo porque no le cae el 20. Posiblemente se está riendo porque está en estado de shock. Posiblemente se está riendo de nervios. Posiblemente, pues ella sí expresa su dolor. Pues será el sereno, diría la chimoltrufia. Pero la señora se está riendo. Todo está raro. Y a ver, siendo honestos. Aquí se está hablando de mucho dinero. Aquí se está hablando de propiedades. Aquí se está hablando de un testamento que ya se leerá. Aquí se está hablando también de aparentemente dos seguros de vida millonarios por los que Nicandro pagó muchísimo dinero sin imaginar que dos años después iba a morir. ¿Quién se va a imaginar eso? Dice, mi opinión cuenta. Saludos a él, aburridita y bebé. Dios te bendiga. Ya di mi like. Bendecida noche para todos. Triste lo del señor Nicandro Díaz y los hijos. Dice Lulú. Tuvieron un divorcio muy desgastante. Ya llevaban varios años separados. Dice Felipe. Arguenderitos. Ay, gracias, Felipe. Dios te bendiga por tus buenas acciones. Salúdame, por favor. Te veo desde Guanajuato. Felipe. Felipe, lábrate. Saludo, amigo. Te mando un abrazo. Gracias por esas palabras tan bonitas. Gracias por estar. Un abrazo fuerte para ti y para tu familia. Hasta Guanajuato. Gracias, amigo, por estar. Bueno, Arguenderitos. Pues, vamos a ver en qué termina eso. Pero, repito, muy lamentable para la señora Mariana sus declaraciones. A quien más le están afectando es a ella. En el caso de Maxine Gutzay, hijo de su, también está siendo muy criticada porque está sacando de contexto un video que, por cierto, Maxine, por cierto, Maxine. Hay una cuenta en redes sociales, no me acuerdo si es la tía Sandra, si es doña Carmelita, la comadrita, estas cuentas que se sabe que es alguien de los medios de comunicación, que regularmente las noticias que ellos dan luego se terminan por confirmar. Pues, una de estas cuentas menciona que en los próximos días va a salir el video completo de Nicandro Díaz hablando de sus hijos. Video que aparentemente Maxine Gutzay manipuló. En fin. ¡Patty! ¡Bendiciones, amiguito! Ayer te mandé un super chat y no te diste cuenta. Te quiero mucho, Patty. Amiga linda, un abrazo fuerte. Sabes que eres perfectamente correspondida en esta chismosa y mitotera familia. Un abrazo grande para ti, para tu familia, hasta tu casa y de manera especial al bonito Veracruz. Gracias, Patty, por siempre, por siempre estar. Dice Lulú, Maxine, ya págale a Anita. Oigan, Ergüenderitos, vamos. Dice LG, Maxine, entre amantes se entiendan. ¡Saludos, LG! Pues sí. Oigan, amigos, a ver. Esta semana, en imagen, los programas están grabados. La mayoría de los conductores no solamente están de vacaciones, están fuera de la ciudad o, en el caso de Gustrago Amorfo, fuera de México. El día de hoy, por las instalaciones de imagen televisión, pues anduvieron de visita parte del bufete de abogados de Guillermo Pous. Aparentemente, estaban buscando a Gustrago, quien, repito, no se encuentra en la ciudad, no fue hoy a laborar. Pero sí, aprovecharon para dejar un documento en las instalaciones de imagen televisión. Desconozco, porque como no está Gustavo, pues no lo ha comentado. Y entonces, pues digamos que la información es reservada. Pero a ver, sin haber estado ahí y sin conocer el documento, pues creo que es lógico y hasta cierto punto evidente que pueda tener algo o mucho o todo que ver con el tema Laura Zapata. ¿Por qué? Laura Zapata y el Patas de Molcajete habían llegado a un acuerdo de palabra, un acuerdo que Gustrago rompió. Uy, qué raro, ¿dónde se habrá visto eso? Y entonces, este acuerdo lo buscó hace meses Guillermo Pous. Guillermo le habló a Gustavo y le dijo, a ver, Laura Zapata quiere iniciar acciones legales contra ti. Yo le estoy sugiriendo a Laura no llegar a tribunales cuando es una situación que se puede arreglar por la vía pacífica sin llegar a lo legal. Gustavo Adolfo Infante, dos días antes, había declarado que Laura Zapata había andado con casados, que Laura Zapata se había metido con gente muy poderosa, con gente de dudosa procedencia. Gustavo Adolfo Infante mencionó que si él contara todo lo que sabe de la señora Zapata, a la mujer se le acababa la carrera y se le caían los contratos. También Laura estaba hablando muy fuerte del enano en todos los realities donde en ese momento estaba participando. Es decir, ya las cosas entre ambos estaban en un nivel muy complicado. Bueno, imagínense el nivel tan complicado que a pesar de que ella lo odia a él y él la odia a ella, dijeron mejor nos callamos, mejor llegamos a un acuerdo. A mí no me conviene que me saques mis trapos y a ti no te conviene que yo te saque los tuyos. A partir de la declaración de Yolanda de la semana pasada, pues Gustavo le ha dado con todo a la zapata y ha apoyado a Yolanda Andrade con quien tiene una excelente relación. Bueno, pues yo no sé si la visita el día de hoy del bufete de abogados, aparentemente de Guillermo Pous, a las instalaciones de imagen aburrición, tengan que ver con alguna demanda, con alguna restricción o con alguna situación con el patas de molcajete. Vamos a esperar a que la próxima semana regrese. Ay, arguenderitos, y luego dicen que en periodo vacacional no hay nada de qué hablar. Nombre, arguenderitos, y pasa todo. Oigan, amigos, pues ahora sí, ya me ando largando. Que tengan una muy bonita y bendecida noche. Déjame tu opinión de todo lo que estuvimos platicando, de todo lo que estuvimos arguendeando. Te pido, por favor, que si estás en vivo o en repetido, no te vayas sin dejar un like, sin suscribirte al canal si no lo has hecho, y agradecerte siempre, siempre, siempre por estar. Sabes que te quiero mucho, te mando un abrazo, te mando un beso, y aquí te veo mañana. Bye.